Una penúltima jornada de la Liga Española se vivió de una manera intensa este domingo, con un Real Madrid que desperdició todas sus oportunidades por el título, un Barcelona que no termina de decidirse y un Atlético de Madrid que dejó pasar la oportunidad de coronarse campeón antes de que finalice la temporada. El club culé empató en el campo del Elche 0-0, mientras que los merengues perdieron las pocas oportunidades que tenían al caer por 2-0 ante el Celta de Vigo, colocándose cinco puntos por debajo del conjunto liderado por Diego Simeone. Los colchoneros, tras empatar 1-1 ante el Málaga, continúan como líderes de la tabla con una ventaja mínima de tres puntos sobre los azulgranas. En la próxima jornada, al Atlético de Madrid le bastará con un empate para coronarse campeón, mientras que el Barcelona debe ganar para quedarse con el título. Si el cuadro azulgrana vence, igualará en puntos el equipo de Simeone, pero sí quedará con el título por haber empatado en el duelo directo 0-0 en el Estadio Vicente Calderón. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.